No, no sé a quién se refiere. ¿Qué pasó con amigos? En parte ya... Sinceramente... Dile la verdad, lo que ya pasa ya ha pasado. Me acuerdo, me acuerdo en ese año que, no sé, me dio por... Porque todo lo que me estaban diciendo era que estaba muy blanco, estaba muy blanco, estaba muy blanco Y al final, el tema de las toallitas ronjadoras, que te ponían las toallitas ronjadoras y cuando te daban la toalla, dejabas toda la toalla llena.